¡Hola Bombers! ¿Cómo están el día de hoy? ¿Les ponen súper bien? Bueno pues, el día de hoy yo estoy súper emocionada por grabarles otro video, de verdad ha sido muchísimo que no grababa Y bueno, también estoy súper emocionada aparte de eso, porque este video es una colaboración con mondashops.com.mx.com Bueno, no se va a estar aquí Y es el tag de que llevan mi mochila Bueno, ellos súper lindos, me mandaron una mochila para que la usara y todo eso Y entonces yo les voy a hablar como... bueno, no les voy a hablar en sí de ellas, sino de lo que traigo en ellas Y bueno, así ya me callo y vamos a empezar La mochila es esta, de verdad a mí se me hace que está súper bonita Y... ah sí, además de mandarme la mochila me mandaron otras cosas Entonces el trato, el trato en sí era que nada me mandaron la mochila y me mandaron otras cosas Entonces se portaron súper lindos y las cosas te llegan súper rápido Una de las cosas que me gustaron también es que varios de ustedes cuando les digo que compré algo por internet o así Ustedes dicen que lo quieren comprar pero que no tienen tarjeta de crédito para hacerlo Lo que me gusta de esta página es que no necesariamente tienes que pagarlo con Visa o con Paypal o esas tarjetas de crédito Lo puedes pagar, no sé, en el Oxxo o en el Seven o en las farmacias, lo puedes pagar en cualquier lado en sí La página va a estar en la descripción obviamente por si quieren pasarse Que de verdad se los recomiendo bastante Creo que llegaron creo que en dos días Perdón porque no había grabado este video Me llegó todo esto hace una semana pero les decía lo del editor y todo eso Fue un desastre Y bueno la mochila es así básicamente tiene acá enfrente una bolsita Se cierra con estas cosas Se abre Y aquí tiene este cierrecito Ok la parte de aquí enfrente les voy a enseñar lo que traigo En realidad no son muchas cosas Lo primero que traigo son chicles de estos de... De estos Ahora sí, son de menta y en realidad para... Y bueno Ok Luego tengo esta cajita donde tenía dulces pero ya no tengo y está pobre Traigo también una barrita Traigo estos post-its de honguitos que hasta ahorita todavía no los he usado pero bueno Una pluma de café Un labial, este gloss de... Gloss transparente También traigo esta cajita de tic tacs que adentro traigo pasadores porque si no están como volando por la mochila Bueno aquí traía como mil dulces pero como me los como en clase pues ya no me quedan más que estas mentitas También traigo mis audífonos y también os agarré como sujeta a papeles pues porque estoy obsesionada con sujeta a papeles Una liga y crema para las manos que obviamente no me robé de un hotel Luego traigo mi labial Traigo el monedito con mi dinero Este también me lo mandaron de esta tienda Este es super bello, no sé, es de flores, no sé si lo alcanzan a ver Y el cierre doradito y todo Y en realidad la tela o el material es como super bueno, no sé Es mejor que otras monederas que tengo y que costaran como no sé mil pesos Ah mentira, claro que no tengo ninguna moneda de mil pesos Sería enfermo, ¿saben? Y bueno también traigo este espejo Y un labial de tic tacs Y bueno ya pasando a la bolsa esta o la cosa esta grande Traigo mi suéter que obviamente lo traigo puesto todo el día Yo sé que estamos en verano En mi celular hace muchísimo frío Y tengo que llevar mi suéter porque si no luego tengo que estarlo pidiendo y no me lo prestan Entonces pues mejor llevo el mío Que nadie me quiere No, mentira Después traigo mi lapicera que se está Acá traigo, acá tiene las plumas, los lápices y las cosas como básicas Y acá tengo plumones, crayolas, crayolas Y... ¿qué? Y estas cosas... colores Perdón También traigo obviamente mis libros y libretas y todo eso También traigo mi folder Esta libreta chiquita para apuntes importantes y no sé qué tanta cosa El libro que tenemos que llevar todos los viernes Este es el que estamos leyendo ahorita También traigo mi agenda Que ya saben que sin ella yo no vivo Mi regla Y una botella de agua Porque ahí se puede estar rellenando Entonces la relleno como mil veces Y listo Básicamente eso es todo lo que hay en mi mochila En realidad creo que no son muchas cosas No sé ustedes Y ahora viene la parte más bella del video Lo que aún me gusta Y es que esta colaboración también es para ustedes Porque esta página también nos va a hacer el super favor De regalarles una mochila a cualquier persona del universo Entonces si eres de cualquier país del mundo O sea, si eres de China Pues... No creo que nadie de China diga mis videos Pero si eres de Perú, de Chile De cualquier lugar del mundo Puedes participar Y te va a llegar tu bella mochila La mochila va a ser por elección propia O sea, tú te metes a la página Escoge la mochila Y listo Te la mandan Pero... Y bueno Y bueno, las reglas para entrar a este concurso Van a estar en la cajita de descripción Lo que tienes que hacer para ganar También va a estar en la descripción Y todo Porque ahorita a esta estúpida Se le está acabando la pila Entonces, perdón Y bueno, además de la mochila Como ya les dije Me mandaron otras tres cosas Una fue el monedero Que ya les enseñé en el video Y otra fue esta bolsa Que colores Y esta cartera Monedero Bueno, no es monedero No se habla Dentro de poco también haré otro sorteo Entonces si no ganan este O algo así No se preocupen El ganador Por cierto Lo voy a anunciar también Aquí en otro video Y bueno Creo que ya es todo lo que tengo que decir También Asegurarse de checar La cajita de información Porque ahí va a estar todo Y bueno Estoy afectado por el video de hoy Espero que les haya gustado Ya saben que si les gustó Lo pueden dar like Y suscribirse Al botón que está acá abajo Y que dice suscribirse De verdad Muchísimas gracias Por los 40 mil suscriptores Las amo con todo mi corazón Gracias por todo Boombers Las amo Todo eso Espero que participen Y muchas gracias Por todo De verdad Nos vemos en el próximo video Bye Chau